Música mira guacho para que vean sacate eso boludo son re calientes estas mierdas son re calientes boludo adete zapatillas cirujas Harry Potter vos fumas fumaste alguna vez, te gustaría fumar no se lo ponen así su gay le ponía WTF que le ponía nada que ver viste ahi si le ponía el otro no me gustaria pero pero lo que si he hecho es tomar pero no se gay les hago una consulta, si ustedes están viendo buena mina esta mina tiene 8 años de diferencia que hacen? le entro le entro y dice el otro le entro o tiene 18 y ya tiene 10 le entro igual mi limite son 12 años 12 años es tu limite porque yo tengo 16 así que mas comúnmente llamado bufarras, bufarreta, bufarrón, sopapa, come niño, pimentero, bayoneta, sacacorcho, cucurucho, banderino, chupete soy Loli entre 12 y 16 años pasas pack te compras skin como se hace eso con la cuenta de Mika boludo Mika esta por... no Mika no esta no ufff te puedo botonear eh te voy a chantajear pa 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 me gusta tomarla boloso 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 no nooo la Miss Fortune no se movio guacho tengo manaus como? yo esta mas pobre la argentina ah en serio si si es tan pobre que es rica vamos manaus ya se me antojo la Loli o el manaus uff o Loli con manaus yo diria que campees bot porque le va a ser un fracaso estas equivocado de hecho es al revés cuando ves que un jugador le tiene que banquear la linea que va bien no la linea que va mal porque es la unica linea que podes tompiar entiendes? en cambio subida a Bob, check star mira cuanto? 5-0 va no voy a lograr matarlo tan rapido oye a mi no me gustan las Lolis dice no lo se, no lo se fue medio raro eso de que a mi tampoco me gustan no le gustan pero las Lolis te provocan o no? mi cliente, yo soy el abogado que hablan y las Lolis lo estan provocando bastante asi que yo lo voy a defender, no pasa nada es obvio que las Lolis estan dominando el mundo guach uff verdad bueno una vez me paso que una chica menor que yo quería conmigo pero era un año menor dice uy no, 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 no yo esos casos esos casos no nos puedo defender yo lo voy a defender vamos a declarar que la chica te insinuo y te dimitio por la edad vamos a cambiar la aclaratoria espere tranquilo yo te saco de esta bacho tengo contactos poderosos asi que no pasa nada quede tranquilo Ubu ya confesaste Harry pero tranquilo yo te defiendo te puede defender boludo te defiendo tranquilamente te defiendo vamos a vamos a declarar que la Loli se te insinuo se te insinuo y vos no pudiste hacer nada porque te tenia bajo menaza lo malo es que fue un chico que quedia conmigo y dice bueno eh tenemos tenemos testigos eh vamos a declarar que el chico tambien se te insinuo que eran amigos y que todo fue una trampa contra vos una treta te hicieron la cama todo todas personas inocentes hasta que se demuestre lo contrario asi que teóricamente sos inocente pero no la verdad shhh Harry tranquilo tranquilo la unica declaración que haces en el Kerr va a ser en la corte tranquilo tranquilo no pasa nada a mi no me vengas a un cuento a mi contame la verdad no pasa nada somos amigos en todo caso ya sabremos como arreglar guiño guiño billetín billetín de hecho por cada pelito es un año menos de condena eso quiero que lo sepan eh pero nada no pasa nada soy inocente y si sos inocente son tus garantías constitucionales si aviate boludo lo obligaron al pibe es como mi cliente fue obligado no quería mi cliente estaba bajo el efecto de alcohol encima lo drogaron a pobre Harry estaba drogado lo drogaron le dieron alcohol es por eso que declara que alguna vez tomó alcohol y fue esa vez que ocurrió todos los hechos que ocurrieron todos los hechos lastimosamente pero en todo caso no hay nada que no se pueda joder frente a la corte pero Harry es inocente no tiene ulti la vi no tiene ulti la vi pero porque le tiró la ulti estoy cagado a palo yo maldita luz que no me tiré escudo estaba enocente me tiré escudo y muñeca gasto su muñeca es un hay lo que pega el bicho lo que pega ok voy para allá así que ahí está la colita ah 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 Me salió mal la ulti, pero porque se cagaron mucho Me salió mal la ulti, pero porque se cagaron mucho Pongamos por el león, podríamos ir para el Baron, si no menos, podríamos ir para el Baron Si, pero esta la luz, aquí anda ahora It was at this moment he knew, he fucked up Nooooo Ay, que hijo de puta Uh, la llenso, blot Ah, este, que otro juego jugaba John, jugaba tambien de, eh, un poco de todo Ah, la concha de tu madre, que hija de puta, por lo menos tengo falta de daño, boludo No muere más, boludo, este bicho de mierda Nada, 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 a mi fortuna se cagó, a su 0, boludo, nooo, ojademe, boludo No puedo, no puedo cargarla si la BIS no se deja cargar boludo, que hace ahi boludo? No puedo cargarla si no se deja cargar boludo, todo el daño que hice, fue un daño terrible boludo, pobre cuenta de mi cabochos, me perdi la promo de la pt esta, bueno dejala jugar boludo, yo que se, es una manca boludo, te digo cada año en la otra cosa